Erick Rubin ya habló de su separación con Andrea Legarreta y a diferencia de la conductora de televisión, el cantante se mostró más frío e indiferente, pues no quiere hablar más del tema ni explicar absolutamente nada porque señaló que ya se ha dicho todo y que no tiene ningún caso. ¿Qué tal? El extimbiriche fue abordado por la prensa en el aeropuerto donde muy secamente contestaba con un sí, no gracias, qué bueno y puras palabras cortas y afirmó que es un tema del que ya no quiere saber nada porque es muy doloroso y que por eso tanto Andrea como él ya lo dijeron todo en el comunicado. Creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y qué más te digo, o sea no hay nada más que decir, pues gracias, o sea es un momento complicado, doloroso, les pido porfa respeto, qué más puedo hablar de este asunto y lo que menos quiero ahorita pues ya es hablar del tema, ojalá y podamos tener este respeto, lo que está en el texto es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, desafortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva y por favor les pido ya que se pongan a nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso. Mucho se ha comentado que hay terceros en discordia en la separación de la pareja, pero tanto Andrea Legarreta como Erick Rubín han dejado en claro que ni Apio Quijano ni Melisa de JNS tienen que ver en el asunto, pero de Cristian de la Fuente, de quien mucho se ha especulado. Tuvo un romance con la conductora de hoy, de eso no se ha dicho nada, con el tiempo se sabrá qué fue lo que pasó, mientras tanto ambos, sobre todo Erick, piden respeto en este momento tan difícil por el que están atravesando como familia. Marisol Camacho, La Chismosa.